¿Qué hago si me gusta el papá de mi amigo? Depende de cómo está el papá, ¿eh? Pero manda fotos. Hola, ¿qué tal, amigos de Glamour? Yo soy Cristian Chávez y bienvenidos a otro episodio más de 17 Tips. ¡Tarán! Este es el tarro de las 17 dudas existenciales. Si nos va bien, voy a abrir mi YouTube como todo el mundo. Ya tiene YouTube, TikToker, ya saben. Entonces, bueno. ¿Existe un secreto para el éxito? No. Yo creo que el éxito te cae así y de pronto no sabes qué hacer con él. Y además siento que, cuidado con lo que desean porque se puede hacer realidad, acuérdense que nada en esta vida es gratis. Todo tiene un precio y la pregunta es, ¿están dispuestos a pagarlo? Siguiente pregunta. ¿Qué es una red flag en la primera cita? Uf, tienen tiempo. Siéntense. La primera red flag es cuando una persona está en el celular todo el tiempo. O sea, bye. 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 No lo piensen más. Corran. Pidan postre y corran. Ya me siento yo también, terapeuta. Cada vez que mi novio sale me convierto en detective. ¿Cómo me puedo relajar? Hermana, relájate. Porque así esto no es vida. Necesitas tener una relación que no sea tóxica porque ya si tu novio sale y tú te conviertes en detective, ya habla de que no estás bien. Porque entonces ya hay una desconfianza. Y si hay desconfianza es porque algo no te cuadra. Y como decía María Félix, ¿quieres dejar un hombre? Búscale. Pues no le busques. Yo digo mejor que busques dónde está la cosa de raíz. Y si es una cosa tóxica de la relación, entonces mejor corta desde un inicio porque si no es mucho sufrimiento. Y como decía Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Siguiente pregunta. ¿Qué hago si me gusta el papá de mi amigo? Este es muy noventero dosmilero. Este es muy de casos de la vida real. Si te gusta el papá de... bueno. Depende de cómo está el papá, ¿eh? O sea, hay que... Manda foto. No, no, no. Hay que respetar las amistades, ¿no? Habla con tu amigo. ¿Y qué tan amigos son? Porque si eres así de... Ay, es que es mi amigo. Ah, no sé. ¿El papá está divorciado? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿El papá está fuera del clóset? O sea, también tenemos que... O sea, hay muchas cuestiones que están incluidas en todo este pex, ¿no? No vas a pasar de ser la amiga a la madrastra. Mi bebé se me adora. O sea, no, qué oso. Pero manda fotos. ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que deberías saber? Toma mucha agua y ponte siempre protector solar. Ese es un consejo que a lo mejor dices... Ay, se ve muy trillado. Haz. Hágalo. ¿Qué canción puedo dedicar para declarar mi amor? Pues de pronto si la chica, chico, chique de plano no deja de hablar, le puedes decir... Solo quédate en silencio cinco minutos porque necesito decirte una cosita, ¿no? Si te gusta y no te pela, a lo mejor puede ser ser o parecer. Lo que quieras tú, pues, transmitir, ¿no? Pero si te dan un bofetón, yo me respondo. Más bien, ve por ti. Mi novio es barbón. Ay, ya empezamos mal. Pero no me gusta porque me pica. ¿Cómo lo convenzo para rasurarse? Ay, bebé. Mira, yo siento que le podrías decir que tienes una infección. Ay, no. No, no, no. Creo que ese es el peor consejo. Pues en la noche. Duérmelo y... Tranquilalo. Pero sí te entiendo porque hay gente que tiene esta cultura de la barba y es como de... No hay ningún barbón por aquí. Sí, sí, no, por aquí. Todavía no es Navidad, papá. No viene ni Santa Claus, ni los Reyes Magos. Y no, mejor no. El amor verdadero es... Amarte a ti mismo porque si tú no te amas, ¿quién te va a amar? Ya lo dijo RuPaul y lo dice en todas sus temporadas. ¿Se puede salir del friendzone? ¿Cómo? Pues aceptando que eres el amigo. Digo, es que no esperes milagros. La verdad es que yo tampoco te voy a decir, ay, sí, algún día. ¿Para qué? Sé un amigo de verdad y busca en otro lado. Y si no lo puedes ver de otra forma, entonces aléjate. Uy, esto es muy fuerte, ¿verdad? ¡Ah! Le gusta mi mejor amigo. Andan mucho con el mejor amigo, ¿eh? ¿Qué les pasa? Pero a mí no me gusta él. ¿Qué hago para no perder su amistad? Ser sinceros. Creo que es lo que más duele ser honestos, pero esto siempre hace que se pierda la amistad. Pues más vale hablarlo desde un principio. Siguiente. Canción perfecta para una primera cita. Depende de qué es lo que quieras hacer, de tu mood, si quieres más Netflix and chill, si quieres más entrarle al salto de tigre. O sea, tú tienes que decidir qué es lo que te gusta. Yo no te puedo dar y decir, uy, ponle la de Lupita D'Alessio, o ponle la de las jeans, o ponte... Tienes que elegir. Porque si no sabes ni la canción que le vas a poner en la primera cita, estás perdido. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el mejor consejo de amor que te dieron en la vida? El amor romántico es una parza. Cámara, ven. Suena muy bonito, y ay, qué padre, y guau, sí, ay. Pero eso solamente lo ves en las novelas, en las películas de los noventas, y todo eso. Pero eso dura muy poquito. El amor, realmente amor, es el amor que se tiene que enfrentar todos los días, a la rutina, a pasar por momentos complicados. Creo que el amor verdadero es mucho más que solamente estar enamorados. Eso es el amor. Ya no quiero tener novio, pero no sé cómo terminarlo. ¿Qué hago? Dile que te quieres casar. No, igual y te dice que sí, y luego sale peor la cosa. Creo que lo mejor es sentarte y decirle que ya no sientes esa parte y que no quieres faltar al respeto a eso que vivieron. Ese es el concepto. ¿Cuál es el truco para ser sexy? Creo que es un concepto que mientras más tú te empoderas de lo que tú eres y de quién eres, hay algo que brilla en ti y eso te da la posibilidad de que las personas lo vean y encuentren eso que llamamos sexy. Eso es lo que yo siento. La amistad duradera no es algo que se compra y ya lo tengo y ya, wow. Es algo que se está manteniendo todo el tiempo. Creo que siempre es importante mostrarle a la otra persona que estás ahí, a pesar de que no se vean todo el tiempo. Aunque esté posteando todo el tiempo lo que está haciendo todo el día y estás viendo sus historias, eso no quiere decir... Aunque estés viendo sus likes y sus historias, eso no quiere decir que estás presente ahí, porque independientemente, hazle sentir que le quieres. La vamos a terminar, ¿eh? ¿Qué hago para no marcarle a mi ex cuando salgo de fiesta? A quien más confianza le tengas, dile, ¿aquí está mi celula? No me lo ves, es con no me. Dejémoslo en la casa, ni te atrevas a dármelo. Porque ya sabes de qué pie cogeas. Dios. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo evitar los comentarios de envidia? Bebé, no se pueden evitar los comentarios de envidia. Y si la gente habla, quiere decir que estás top. Es porque vas por muy buen camino. Y muchas gracias, yo soy Cristian Chávez. Glamour, ustedes saben que son glamurosos porque son glamurosos. Les mando un beso. Esto fueron mis 17 tips y si les gusta, suscríbanse. Uf, tienen tiempo, siéntense. Bye. Ya me siento yo también, terapeuta, aquí. Hermana, relájate. Búscale. Pero, ¿qué necesidad? Este es muy noventero dos milero, ¿eh? Depende de cómo esté el papá, ¿eh? Pero manda fotos. ¡Mi bebé se me adora! Todavía no es Navidad, papá. Pues aceptando que eres el amigo. Uy, estoy muy fuerte, ¿verdad? Ah, no, 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 creo que ese es el peor consejo. Ha, 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 ha.